Anda que ponerle a tu grupo el nombre de una marca de cigarrillo Ha llegado el momento de hablar de Camel, uno de mis grupos favoritos Sí, mi grupo favorito, ya sé que lo dije de Strokes Pero este es mi grupo un poquito más conocido favorito No mucho más conocido, por eso había pensado no hacerlo de peor a mejor Sino hacerlo cronológicamente Pero al final estoy pensando, bueno, hay tanta canción buena en todos los discos Pero en absolutamente todos hay canciones cojonudas Que digo, pues da igual, al que no conozca el grupo Más o menos va a ir descubriendo poco a poco canciones que le van a gustar Que yo voy a ir poniendo extractos si me deja el algoritmo de YouTube y tal Y si no me empiezan a censurar el vídeo Y al que ya conozco el grupo pues dirá Vamos a ver Paco como se está saliendo, está meando fuera del tiesto ¿Que lo va a pensar? Sí Y desde luego las primeras posiciones no es lo que se considera lo más famoso del grupo No es lo que los fans del grupo van a pensar que debería ser el puesto número uno Ni siquiera los discos más populares Dentro de todo lo que puede ser popular, Camel ¿Qué es Camel? Es un grupo de rock progresivo, lo siento Pero es el grupo de rock progresivo que cuando grababa, recopilatorio sí Como cuando querías ligar y grababas casetes, pues también recopilatorio Esta vez en CD porque lo descubrí un poquito más tarde Pero no para ligar, sino para ser proselitismo Yo grababa mucho Camel, pues decía Esto del progresivo, Jess, que coñazo Eso huele a testosterona, huele a escroto No por Genesis, Bill Collins, no sé qué Digo, mira, Camel es un grupo que te va a gustar seguro Y lo he ido repartiendo por ahí Hay todavía amigos que me dicen Pero Camela, no, Camel Y casi todo el mundo que acaba entrando en Camel Acaba haciéndose fan Casi todo el mundo Recientemente fui al último concierto que hicieron en Madrid Y fueron dos personas Tres personas que nunca habían escuchado el grupo Y salieron diciendo Pero esto es buenísimo También es verdad que fue un directo espectacular Con la nueva formación Que hablaré al final del vídeo Se trata de un grupo que nace en la segunda oleada de rock progresivo No en estos primeros de los 69, 70 King Grinson, Jess, Genesis Los más populares No son Lecan Palmer Bueno, a partir de The Nice Si no, es como la segunda ola Ergo tiene muy poco tiempo antes de que el género se vaya a tomar por culo Y pronto empiezan a intentar sacar singles y tal Que es lo que le pasó a todos los grupos populares del pro Pero su característica principal es que siempre han sido muy melódicos Entonces, claro Pensaréis, su transición a hacer singles normales Habría sido fácil Pues no Es que es complicado Ahora lo hablaré Es un poco hard ñoño Es un poco ambiental Es un poco jazz Es un poco cosmic rock Es un poco genial Y en la parte baja de la tabla Camel, el primer disco Que ni siquiera, como podéis comprobar, ni siquiera lo tengo original Esto es un pirateo del tiempo pasado Porque siempre digo No lo escucho mucho Me lo voy a comprar barato Me lo voy a comprar en vinilo Me lo voy a comprar en reedición Pero es que no lo escucho mucho Porque... ¿Qué pasó? Bueno, aquí ya está la formación original Que son Andy Latimer Peter Bardens Doug Ferguson Y Andy War Latimer y Bardens Son los compositores principales del grupo Bardens es un tío que venía de tocar con Van Morrison en Them Entonces Latimer, Ward Decían Vamos, necesitamos a alguien Tenían una banda que se llamaba The Brew Pero era... No, no, no funcionaba Dicen Necesitamos un teclista Dicen Vamos a ver con alguien con experiencia Y Bardens tenía ya no solo experiencia con un músico importante Si no había grabado un disco y tal Entonces dijeron Bien, venga, este tío Y funciona bastante bien Lo que pasa es que curiosamente tenían al mismo tiempo Música que ya está en el segundo disco Que es muy superior Está en la parte alta de la tabla Ya compuesta Y dijeron No, esto es lo que queremos sacar antes Es como... Me recuerda mucho a This Was Es como a esto más o menos estábamos sonando Y luego ya vamos a sonar a otra cosa distinta Cosa que me llama muchísimo la atención Porque realmente no es un disco que tenga muchos temas especialmente memorables Con la excepción de su... Su canción principal Que ha estado siempre en todos los directos A lo largo de la historia del grupo Se llama Never Let Go Que curiosamente iba sobre la superpoblación Un tema que sigue estando ahora mismo candente Y era de una manera positiva Decía, no hay problema El hombre, saldremos adelante Esta gente estaba positiva Latimer siempre es un tío que... Bastante alegre, simpático, agradable y tal Y luego las melodías de guitarra son de un sentido que te cagas Es un tío muy curioso Y tiene una pinta de buena gente importante Sin embargo, más allá de... De Never Let Go o Slow Yourself Down Que luego también lo han rescatado Es un disco que está un poquito olvidado Incluso por el propio grupo Siguiente puesto The Single Factor Este lo tengo en vinilo Curiosamente, esto también es un pirateo Es un prínco Este lo tengo en vinilo Que me lo compré luego Básicamente porque a veces los CDs... Hay aquí dos canciones Una que va pegada a la otra Y me jodía cuando en los CDs Sobre todo cuando te los grababa O a veces incluso en CDs originales Hay una pequeña pausa Y aquí me jode muchísimo ¿Qué es The Single Factor? Este ya es el penúltimo disco de los 80 Antes de separarse por primera vez El grupo Generalmente se considera que se llama The Single Factor Porque es... Vamos a buscar un single para intentar vender Vamos a comer Pero no, no era eso Latimer luego aclara Que se llamaba así porque él estaba ya solo La formación había ido cambiando a lo largo del tiempo Y solo quedaban él De la formación original Y él batería Andy Ward Pero a Andy Ward le gustaba más el whisky Y la drojadicción Que a un tonto una gorra de cuadro Entonces no pudo tocar En la parte trasera pone Se ha hecho daño en la mano No puede tocar Y entonces ya se quedó solo Latimer Y lo que hizo fue una colección básicamente de cancioncillas ¡Gracias! Generalmente está considerado el peor disco del grupo Pero son cancioncillas bastante simpáticas No hay ninguna afrenta al buen gusto Como lo hay en algunos de los discos anteriores Y tiene incluso, para mí, dos temas especialmente buenos del grupo Que están al nivel de cualquier otro disco de la etapa de los 80 Uno es Heroes, como la canción de Bowie Pero más sentía Y el otro es una colaboración con Anthony Phillips Que es la que son dos temas juntos Que son A Heart's Desire and Peace Meado final Uy, por favor, cortad esto, Paco Que Anthony Phillips co-compone con él En esta época empiezan a colaborar juntos De hecho colaboran en un disco de New Age De un tío que se llama Dennis Quinn Porque ya están ya de amo a ver que tenemos que comer Hagamos lo que sea, por el amor de Dios Toca Bardens en un tema que es más en el estilo de... Un poquito con influencia jazz Un poquito lo que se llama el género Canterbury Que es un subgénero del rock progresivo Que se define básicamente por el grupo Caravan Bueno, más o menos el grupo Soft Machine lo introduce No voy a hablar ahora de Canterbury Es de Wildflowers Es de una zona al oeste de Londres Al oeste de Inglaterra Y los grupos que salen ahí son grupos que mezclan una especie de... Influencia jazz rock muy importante Con pop un poquito ñoño, simpático y gracioso Y Bardens, que se había ido del grupo Pero de mutuo acuerdo todo, básicamente No fue una pelea chunga ni nada Pues incluso participa Y en la última gira del grupo Para el siguiente disco Toca en el directo que se grabó Para editarse en VHS Nude o nude Porque nunca sé si decirlo bien, mal Con mejor acento, con peor acento Este es el problema Yo creo que... A ver, esto cuando dice algo en inglés Tú o lo dices leyéndolo nude O lo dice nude pero no dice... No, lo dice más o menos... Single No dice single pero dice single Pero dice single Eso no lo dice ¡Que me lío! Nude Nude para mucha gente es su mejor disco de los 80 Y yo no estoy en absoluto de acuerdo Lo siento mucho De hecho querría haberlo puesto incluso más bajo que de single factor Pero no hay nada aquí especialmente malo Solo que no funciona para mí como disco conceptual Que va sobre la historia esta famosa De un japonés que se quedó en una isla En la Segunda Guerra Mundial Al final de la Segunda Guerra Mundial Y luego lo descubrieron Y se pensaba que la guerra no había terminado No sé si es cierto Si es una leyenda urbana Pero aquí está Está aquí en una canción de Thomas Dolby De la que se me olvidó hablar en el vídeo de Thomas Dolby ¿Qué le pasa a este disco para mí? Porque no olvidemos Estos son mis gustos personales Que no me parece memorable en absoluto Y ni siquiera tiene un clima final Y eso que se llama The Last Farewell News Return Que me suena a que va a haber un final épico No, no me cabe Lo único que no hay nada que sea malo en este disco Es todo muy fino y elegante Como diría aquel Y tiene una de las mejores canciones de Camel Pero de lejos Que es Drafted Que es cuando le enrolan al tío Para ir a la Segunda Guerra Mundial Es una canción en dos partes Primero una balada Y luego un solo de guitarra Y melódicamente es maravillosa ¡Gracias! Brestless Probablemente un disco que alguien hubiera puesto Un poquito más bajo Sobre todo que el Nude Es el último disco de Latimer con Bardens Recordemos Latimer es de la guitarra Bardens es el del teclado Bardens es el que da la influencia más jazz rock Latimer es el que da la influencia Básicamente Pink Floyd Que esto entra dentro de ese curioso grupo de formaciones Que a mí me gustan mucho Pero son ellos fans de Pink Floyd Y a mí Pink Floyd nunca me ha gustado Pero esta gente O Mosley Auton O Pendragon Les encanta David Gilmour Y a mí no me hace Este es el último disco de ellos dos juntos En el que componen varias canciones a la vez Que eso lo traían de las anteriores En plan Lennon McCartney Pero es el primer intento de hacer un disco Un poquito pop El disco se articula con dos épicas largas Que una es The Slipper Y otra es Echoes Que es, sí, el gran clásico del grupo Generalmente no hay ningún disco de Camel En el que no haya un gran clásico Una canción esencial No te digo en plan recuperación Esencial para la vida Esencial para emocionarte Y en este disco es Echoes Que es una canción básica De los sets en vivo del grupo Es un disco bastante alegre Que tiene la canción Que más odia generalmente Los fans del grupo Bueno, hablaremos de otra más adelante Pero esta genera mucho odio Que es Down on the Fan ¿Por qué? Porque aquí entra Richard Sinclair Que venía de dónde De Caravan El grupo ese que hablaba antes Que era muy importante Dentro de Canterbury Pues entra Richard Sinclair Que era el hermano de Dave Sinclair Que era el teclista de aquel grupo Y tiene, mete esto del humor whimsical El humor caprichoso Que significa la palabra Significa que es un tipo de humor Un poco infantil La canción se llama Me voy a la granja Es muy chorra Es muy chorra Pero a mí me hace gracia A mí me gusta Es muy memorable Entonces yo no estoy de acuerdo Yo no la paso Yo lo que paso son canciones Como Starlight Rye Summer Lightning Que siendo esto 1978 Hay hasta cierta influencia De la música disco En la producción No tanto en la composición Eso está bien en la Elo Pero en Camel Pues mira No No, no Dust and Dreams Después de los 80 Latimer más o menos Compone este disco entero Pero la discográfica le dice Anda ya Vete a cagar No vendes nada Porque antes las discográficas Tenían mucha paciencia Podían dejar 8 años A que un grupo A ver si alguna vez lo petaba Pero ya estaban en los 80 En la época de los singles Esto no era la época De los discos conceptuales Cerraron Y el tío dijo Mira me voy a montar Mi propia discográfica Y tardó un tiempecito Se mudó a Estados Unidos Y por fin Como Camel Productions En el 91 Como 6 años después Del anterior disco Graba Lo que había compuesto Todavía pensando en Grabarlo para décadas Es un disco conceptual Sobre las uvas de la ira De ahí Las foticos Ahí está Bueno Pondré aquí alguna Foticos del libreto Si lo encuentro por ahí Las dos características principales Son Que la primera cara Son una serie de cancioncillas Que todavía tienen Una influencia importante De Alan Parsons Project Que venía del disco anterior La cara es una suite Muy cinematográfica Muy de música De bandas sonoras Es una suite Orquestal sintetizador Que luego se repetirá mucho El esquema En el siguiente disco Para Camel Productions Que qué es lo que pasa Vosotros sabéis Esas veces Que escuchéis una canción Por primera vez Y realmente Es una experiencia De Dios mío ¿Dónde has estado Toda mi vida? Pues eso pasa En el final De esa suite Que acaba con un tema Que se llama Hopeless Anger Que ya he hablado de él En alguno de los primeros vídeos Que hice para este canal De música Y es una canción Que empieza A to meter Muy fuerte Con guitarra Un poquito como El arranque De Cloud Study De Yes Y de repente Entra un solo limpio De guitarra De Andy Latimer Que a mí me pone Los pelos de punta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nada más que por eso Nada más que por ser Una de mis canciones favoritas De todos los tiempos Lo he puesto muy alto Aunque Tampoco Hay mucha gente Que lo gusta mucho Hay una balada Que se llama Rose of Sharon Que no está mal El tema Hopeless Anger Repite cosas Del tema Mother Road Que está al principio Del disco Entonces por eso Queda un poquito repetitivo Le pasa un poco Como a Five Miles Out De Michael Phil Aún así Es un disco Bastante recomendable Pero todos los discos Son bastante recomendables Es que A partir de aquí Joder Y antes también Es que Está muy bien I can see your house From here Es un Esto En la portada El chiste este De que está Jesucristo en la cruz Y dice Pedro ven Y Pedro ven Y le empiezan a pegar A los romanos A Pedro ven Le cortan una mano Dice ¿Qué quiere Jesucristo? Y dice Se ve la casa Mi casa desde aquí Es un chiste malo Es un chiste viejo Por Dios Que este disco es Del 70 Y no me acuerdo ¿Cuánto? El 79 Por el amor de Pearl Es el disco posterior A la ruptura con Bardens Entra aquí Colin Bass Que que toca El bajo Estaba predestinado Y además cantar ¿Por qué? Que un problema de Camel Desde siempre Es que Andy Latimer Cantaba la mayoría De las canciones Pero no Su voz no O sea Da para lo que da No puede No puede hacer virguería Y Bass canta Un poquito mejor Y en la última gira Han pillado A un señor ciego Que toca el teclado Que viene de un grupo Que se llama Tiger Moth Tales Que se ya canta De la hostia También es verdad Que durante La gira de Rain Dancers Que es un disco posterior Y Breathless Supongo Richard Sinclair Que tiene una voz Muy dulce Cantaba algunas De las canciones también No Es un grupo Con grandes teclistas Grandes bajistas Gran guitarrista Pero nunca ha tenido Una voz No ha sido mala No es como le pasaba A Def Cousins En algunos discos De Strauss Sino que No es especialmente relevante Entra Bass Se va a Bardens Para sustituirlo En vez de Un teclista Pilla Latimer Que es el líder Ya del grupo Indiscutible Pilla a dos teclistas Kit Watkins Que viene de un grupo Que se llama Happy Demand Más o menos Era una especie De Genesis No No A mi nunca me ha gustado Y Jan Schalhaas Es un nombre muy raro De pronunciar Que viene De quien De quien va a venir Pues de Caravan Porque esto ya Es un cachondeo La endogamia De los grupos De Canterbury Y forma una especie De grupo Porque él En vez Podría haber hecho Perfectamente lo de Y ahora yo ya Compongo todo Y a tomar por culo Pero lo que se dedica Es a co-componer Con Bass Con Schalhaas De hecho le deja A Watkins Un tema para el solo Un tío Un tío ahí Que Darivoso Que deja que sus compañeros De grupo También participen Y funciona muy bien El disco tiene La Gran Canción De solo De guitarra Atmosférica Y Melodía de guitarra Del grupo Para muchos Que es Ice Que no es para mí Hay Yo creo que El siguiente disco Tendrá El Ice Mejor todavía Que Vamos a ver Cómo lo explico Esto es Os gustan Los instrumentales De Gary Moore Por ejemplo Que es más conocido Pues por ahí Vamos Solo con Más influencia Jazzística Más influencia Una música Un poquito más otoñal Más tristona ¿Qué problema tiene un disco Que tiene Ice Que es una de sus canciones Más populares Y más apreciadas Por su fan Y temas como Him to Her Que también es muy bonito Y muy romántico Pues que aquí entran En serios problemas De buen gusto Esos problemas de buen gusto Son cosas como Neon Magic Que es como una canción Alegre Chorra New Wave Pero sobre todo Remote Romance Mira voy a poner un poquito Es un intento de ¡Ah! ¡Me echamos moderno! No, no lo echáis Dejadlo No No Está dando vergüenza ¡Rajaz! No sé Eso no sé Cómo se pronuncia Y de hecho No sé lo que significa Bueno sí Te lo explican en el libreto De que rajaz Es el ritmo del camello Es curioso Para un grupo Que se llama Camel A lo largo De toda su historia No es un grupo Que tenga influencia árabe En absoluto En su música Se pusieron Camel Porque Oye Los huevos A ponernos como Camel Como Como los cigarros Oh Que eso Dará un poquito De vergüencita también Cuando veamos el segundo disco Y explicaré la historia Sin embargo De repente Después de hacer Un disco conceptual Sobre Las uvas de la ira Y uno conceptual Sobre La emigración Irlandesa Hace un disco Conceptual Más o menos Más en sonido Que en letra Sobre Sobre el desierto Es el Tercer disco Para Camel Productions El subpenúltimo disco Es del 99 El problema De este CD Porque ya es CD Esto no existe En vinilo ni leche Es que puede hacerse Un poquito Aburrido No hay ninguna canción Especialmente movida No hay No es que Camel Sea un grupo agresivo Nunca lo ha sido Pero las influencias jazz O las influencias Del propio rock progresivo Hacían que siempre O tenías una canción Pop alegre O tenías una canción Con momentos Con momentos agresivos De guitarra O con solos De teclado Más bombásticos Sin embargo Aquí es todo Un poquito demasiado Plano Que algunas de las canciones Más repetitivas Como la propia Rajaz Mejoran en directo Sobre todo en la última gira Cuando han traído A otra vez Digo otra vez Porque ya estuvo Eso lo hablaremos ahora A un saxofonista Que es el teclista De Tiger Moth Tales Y han mejorado muchísimo Una canción como Rajaz Que para mí era aburrida Pero el arranque del disco Que es precisamente El único en el que Le tiene mucha energía Three Wishes Es uno de mis temas Favoritos del grupo Incluso aprendí a tocarlo A la guitarra El arranque También tiene una canción Que más o menos Es un homenaje a sí mismo Que está compuesta Por pequeños cachos De títulos De canciones De la historia del grupo Que generalmente Eso sería un poquito Hortera y chungo Si no fuera Porque aquí les funciona Pero lo importante Es la canción Sahara Que antes dije Que había un ice mejor Bueno, para mí Sahara es ice mejor Es mi instrumental favorito De guitarra Y con Going Home De Mark Knopfler Es maravilloso Te da una hostia En el corazón Te lo agarra Y que si no te emocionas Cuando llega El momento básico En el que estalla La guitarra Después de una introducción Lenta bastante larga Es que está muerto Tienes que estar muerto Si no te emocionas con esto Y de hecho es Uno de mis momentos favoritos De la historia de la música Que probablemente haya un vídeo De momentos favoritos De la historia de la música No canciones Sino momentos Y tendré que repetir Este tema tan maravilloso ¡Gracias por ver el video! Stationary Traveller Stationary Traveller Es el último disco Del que ya he hablado varias veces Antes de que ya la cosa Se vaya a la mierda Cuando digan Mira, chavales No vais a tener un single En vuestra vida No vais a tener un éxito comercial En la vida Vais a seguir siendo Un grupo de culto No vais a conseguir nada Y se marca en un disco Conceptual Sobre la vida En Berlín Oriental Una vez más Es un disco irregular Como todos los de esta etapa Como le pasa I can see your house On here O incluso un poquito De single factor Es un disco En el que tiene Grandísimos momentos Y luego unos temas pop Que a veces no están mal Y a veces Pues son un poquito Vergonzosillos Temas como Refugee O West Berlin Podían haber estado En un disco De Alan Parsons Project Y esta no es una comparación Y esta no es una comparación chorra Porque Y lo voy a mirar En este disco Están David Payton Y Chris Rainbow Están rondando gente Que trabaja alrededor También de Alan Parsons Colaboradores generales de él ¿Qué es la parte buena De este disco Y por qué está tan alto? Porque cuando es bueno Cuando es malo es Cuando es normal Está bien Pero cuando es bueno Es espectacular Sobre todo Los temas Una vez más De solos de guitarra O los temas melódicos De guitarra Como la propia Stationary Traveler Que es una cumbre del grupo O el solo final De Long Good Bies Long Good Bies Que es sobre Yo me he ido A Berlín Occidental Tú te has quedado Y te echo de menos Y tal Es una balada Muy interesante Y el solo final Pues eso Igual Uno de mis solos Dentro de una balada Favorito De la historia de la música Rain dances Bailando en la lluvia Ya por ese título Me tenía que gustar a mí Que ya sabéis que yo Esto de la lluvia La última vez que hice Un vídeo otoñal Ya os expliqué Cómo me gusta la lluvia Cómo me gusta este ambientillo Este es el disco Más jazz rock Que tienen Sin entrar a ser Esto no es De Manishibur Que esta ni nada De eso Aquí es donde está Más la influencia Jazz Tiene una cosa Muy interesante Que es el primer disco En el que intentan Hacer un single Que es Highway to the Sun Que no funciona Por supuesto Porque nunca le funcionó Un single Y aquí es donde Especialmente por esto Ward convence a Latimer Para que larguen a Ferguson Que es el bajista Original del grupo Y metan a Richard Singler De Caravan Para ir haciendo música Cada vez más compleja El resultado Está bastante bien Incluso acaba con Con una repetición Más o menos De los mismos temas De los que Con el tema que empieza Que es First Light Que es muy Es muy movido Es jazz rock Pero al mismo tiempo Melódico Pero acaba con un tema De sintetizador Que es la propia Rain Dancers Que le da título al disco Que es mi favorita de aquí Si no fuera porque Está un Evan Song Que es canción Que no tiene interés Es el título Mentira Es una canción Que tiene mucho interés Y una de las mejores Y una de las mejores Tiene su temita De flauta Porque a esto No os he dicho Que una de las gracias De Camel Es que Latimer No solo toca la guitarra Toca la flauta Y la toca Sin esa agresividad Típica de la flauta Del progresivo Como la de Anderson O la de Cisban Lier De Focus La toca melódica Un poquito Como Gabriel Que a veces la toca Pero mejor Y más a menudo De hecho La flauta Es una señal De identidad Del grupo Sobre todo Por un disco Del que hablaremos Los discos siguientes De su etapa De gloria Y aquí tiene un tema Que se llama El que Que suena muy bajito Es muy pequeñito Es muy bonito Pero que a mí me parece muy bonito A mí me parece Bello Moon Madness Ha sido este año El aniversario De este disco La gira ha sido Sobre Moon Madness Lo tocaban entero Y es un disco Que he estado pensando Si ponerlo más alto De verdad Porque me gusta muchísimo Para muchos Es el mejor Del grupo Hay muchos Muchos mejores Del grupo Yo creo Que los tres Que vienen ahora Que no son los dos Primeros Irían turnándose Entre los fans Del grupo Como cuál es el mejor Probablemente este Ganaría entre muchos Y visto del tirón En directo Joder Me incliné A que fuera este Poco puedo decir Están en la época Puramente Rock progresivo De hecho Hay ciertas influencias Del Pro cósmico No es que esto sea Hawking 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 Como se diga Pero Si es muy Si que es muy ambiental Es muy Es muy espacial Sobre todo en temas Como Lunar Sea De ahí su De ahí su título Hasta que yo también Es un disco Semiconceptual En el que Cuatro canciones Describen a cuatro Miembros del grupo Y luego Hay una que se llama A Song Within A Song Que es No lo sé Porque tiene una estructura Curiosa Que es mi favor No Que es una de las dos Que más me gusta De este disco Y una introducción La canción Que más me gusta Es Airborne Que es la canción Que defina Latimer Y es una balada Con flauta Igual muy espacial Muy suena A estar flotando En el aire The Snow Goose El disco más popular De Camel El disco que hace Que den conciertos En el Royal Albert Hall Ante un montón de personas Vende muchísimo Es, bueno Es música inspirada Por The Snow Goose Porque Que es The Snow Goose Es un libro muy corto De Paul Gallico Que os aconsejo Que os leáis Y lo podéis leer Es tan corto Es una novela Es tan corto Que lo podéis leer Más o menos Al ritmo que escucháis El disco Y el disco apenas dura 45 minutos Esto es Latimer y Barden Se encierran En un chaleo En una casa A escribir Primero Iban a escribir Una obra conceptual Sobre El Lobo Estepario De la cual Solo queda un tema Que Curiosamente Camel es un grupo Que no tiene caras B Prácticamente No hay canciones raras Hay Cuatro Así Contadas Hay dos De esta época Que no están ni en CD Salieron con muestras De un Blur Un DVD Perdón Y hay un par De temas extras Para ediciones japonesas Hay Bueno Hay un tema Para una edición japonesa De un disco Que todavía no ha hablado Y hay un tema Que dieron gratis Por internet Cuando Murió Bardens Porque Bardens Murió de un cáncer Pobriño Cuando ya el grupo No estaba en activo En homenaje a él Que también se llama Never Let Go Como su primera canción famosa Está muy chulo buscarlo Se reúnen Entre los dos Componen Un disco conceptual Sin letra No hay ningún tipo de canción Porque generalmente En los anteriores discos Los dos anteriores Habían compaginado Instrumentales Con Con canciones En todos los discos Son todos Todos tienen canciones Y todos tienen instrumentales Pero aquí es Todo instrumental Que es lo bueno de este disco Que es lo bueno de Snow Goose Que fluye muy bien Podría haberme puesto La camiseta de Snow Goose Con la que salgo En Cinebasura La película En el plano Post crédito Me puse en homenaje Así de fan soy De Camel Porque hicieron una gira También en el aniversario De este disco En el que estuve Los regrabaron De hecho No entiendo yo muy bien Para qué Para vender y sacar Un poquito de pasta Grabándolos como Camel Production Y no como Como Deram Espero que no me esté Cascando Por copyright Las músicas de este vídeo Es ideal Un poco para introducirse En el grupo El disco se abre Con un tema ambiental Sobre los alrededores Los Los páramos Que hay alrededor De un faro Donde vive el protagonista Del libro Que se llama Rayader Que es un señor Chepudo feo Que trabaja amistad Con una niña Y ambos con un ganso Que se pasa de vez en cuando Con el faro Que está A ver Que hay aquí Que os suene Si me conocéis bien El faro Ya sabéis Ya lo he dicho En el anterior vídeo Lo he dicho en el artículo Lo he dicho siempre A mí todo este rollo De los faros El mar Los marineros Me encanta Y este fue el disco Con el que yo entré En Camel Me lo pasó un amigo Y me dijo Esto te va a gustar Porque No es muy agresivo Ñoñete Y tiene flautita Y después de La introducción Entra la flauta Y es maravilloso De hecho cuando estoy aburrido Me encanta tocar este tema En la flauta Porque si Toco un poquito la flauta No la travesera La cutra del colegio Y una teen whistle Que tengo Como ya creo que he dicho En alguna ocasión ¿Qué le pasa a este disco? Que la producción A lo mejor es un poco Demasiado setentera Para algunos Que lo vayáis a escuchar Esto de la música instrumental No orquestal Aunque una versión En directo Arreglada por David Bedford Con un poco de complemento Orquestal Pero que tampoco Tampoco es muy intrusivo Es que puede Puede echar para atrás Sónicamente De producción A bastante gente Pero Echarle un vistazo A este disco Porque es un clásico De la música Del progresivo Y de la música De los setenta En general Medalla de bronce Tercera posición Para el que probablemente Sea el disco favorito De mucha gente Y que tiene La canción Del grupo La canción Que lo define Fijaos en la portada La portada Es el paquete De cigarrillos De camel De la época Pero hecho tonto Como mirach Espejismo Porque camello Espejismo Desierto Luego nada De desierto En la música Olvídate De todo eso De hecho la compañía La compañía de tabaco Se fue para el grupo Y le empezó a sugerir Que le pusiera Como las canciones Había instrumentales Y tal Que le pusiera de título Un paquete De cigarrillos Y cosas así Le dijeron Mira No No De hecho Este disco Moon Madness También No sé muy bien Por qué Moon Madness Pero este disco Salió con una carátula alternativa En Estados Unidos Que no está tan chula Me gusta la de los cigarrillos Podría ser el primero Podría serlo ¿Qué pasa? Que a mí las composiciones De Bardens En solitario Básicamente son composiciones Muy centradas En típico de sonido De teclado Del progresivo De la época Me gustan Pero no me encantan Eso lo demostró también La carrera de Bardens Posterior en solitario Que sí Tengo un par de discos Pero No 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 es especialmente interesante Mientras que todo lo que Fue componiendo Latimer Con el nombre de Kamen Si me parece excepcional Pero no está mal Está muy bien Lo único que me pasa Con este disco Que el arranque Me tira para atrás Que es Free Fall Que parece todavía Un remanente Del primer disco Pero a partir de ahí Entra la flautita En instrumental En Super Twister No sé qué Hay una canción Dedicada A Gandalf Como no me va a gustar Que se llama The White Rider Que es Una de las dos épicas del disco Esta dura nueve minutos Que es Progresivo Clásico En tres partes Una introducción Instrumental Una pequeña Parte de flauta Y luego ya Un tema largo Basado básicamente En una melodía de guitarra Memorable Y qué hay Después de otro interludio Compuesto entre Latimer y Bardens Que sí que es verdad Que es un poco Este equipo Que luego sonará mucho En Kamen Y en Moon Madness Que es Lady Fantasy Música Música ¿Os acordáis lo que he dicho de Sáhara, Hopeless Anger? Otro de mis momentos favoritos de la historia de la música es justamente ese que acabo de poner Y sobre todo al final, cuando vuelve el tema principal A ver, que me explique La música progresiva a mí me gusta porque es narrativa ¿Y qué hace este tema? Tiene un crescendo muy agresivo de guitarra En el que se vuelve loco el teclado haciendo sus solos Y de repente llega un clímax y entra la preciosa melodía de guitarra Y precisamente si esa melodía fuera nada más arrancar la canción O fuera la melodía del estribillo de una canción pop normal No sería lo mismo, no tendría el mismo impacto emocional Que cómo llega después de ese crescendo tremendo La canción va de amor a primera vista De amor de este de que ves una mujer Lo típico de esto es que siempre habrá un chaval que te hará un corto ambientado en el metro De esto de que veas a una, en este caso mujer, porque son compositores hombres Te quedas tan prendado y para ti es tu lady fantasy, tu mujer de la fantasía Todos hemos vivido eso No digas que no, que te quedas como diciendo ¡Qué maravilla es esto! ¿Y qué le hace un grupo de rock progresivo a algo tan pequeñito? Pues le hace una épica de 12 minutos 46 segundos Que ya os estáis escuchando Medalla de plata para Hardware of Tears Lo sabíais, si me conocéis No sé si he hablado de este disco ya, es posible Pero a mí me gusta mucho la música celta Y justo en esta época, en el 96 Se pone muy de moda la música celta Todo el mundo está con este rollo Le pasó a Michael Phil Le pasó incluso, hay algunas influencias en los Modi Blue Le pasa a todo Dios se pone loco ¿Por qué? Pues la época de Titanic Lo he estado hablando en el vídeo de Cameron De James Cameron Y a mí, para mí cojonudo Oye, que es que a mí me gusta Y esto se hace en su disco de música celta Para mí es un disco casi perfecto Si no fuera porque cuando toca el tema animado Porque si haces música celta Tienes que hacer una especie de giga, reel o algo por el estilo La producción no acompaña Aquí hay un teclista que solo estuvo en este disco No me acuerdo como se llama, la verdad Y consigue los sonidos orquestales Porque es todavía deudor de un disco como el Dust and Dreams De esta especie de intención de hacer una banda sonora En los sonidos orquestales entran muy bien Pero cuando se pone a imitar instrumentos acústicos No funciona Es lo único que no funciona de un disco maravilloso Que al igual que de Snow Goose Que no sé, este disco Es que no se le echa la cuenta que se debe Pero al igual que Snow Goose Fluye muy bien desde el principio hasta el final Arranca con una canción celta Que luego entra igual O sea, no hay nada mejor de Cameron Lo que yo creo que define más bien a Cameron Más bien a Latimer Es como entra la guitarra melódica Después de, a lo mejor un crescendo A lo mejor una melodía vocal Hay mucha melodía de influencia celta Pero también cosas que podrían haber estado en cualquier otro disco Acaba igual con una especie de Hopeless Anger 2 Que es Coming of Age Que tira para arriba Mete el tema principal Porque utiliza muy bien los temas principales Y lo utiliza mejor que en Dust and Dreams Y luego incluso al final Y por eso también mejora el disco anterior Hay una especie igual de Ice Porque al final Ice Sahara Y esta Que es The Our Candle Que es una canción En la que Latimer homenajea a su padre Tiene esta trilogía De temas lentos Blues, jazz Pero melódico Que he visto en directo Sobre todo como Las caras que pone este buen señor Cuando toca son espectaculares Pero es que te emociona verlo tocar Visto en directo Este tema gana muchísimo más Que incluso dentro del disco Y finalmente El número uno para mí es Anodana Wing Ah Eh, eh Y no para mí Y no para mí Eso es lo que significa Es el último disco que sacaron En el 2002 Y la gente dirá ¿Qué haces? ¿Pero qué hace Paco? ¿Cómo puedo decir? Con la Snowwood Moon Madness Mirage Yo creo que este disco Es uno de los pocos discos Perfectos que existen Y no lo digo porque Hay una canción que se llama Fox Hill Que es la canción cachonda Sí, hay una canción cachonda Lo cual ya lo pone por encima De otros discos Menos variados Como el propio Half World of Tears Hay una canción de risa Que incluso a mí me hace gracia There's a fox on the hill And he's standing still Pero melódicamente Es que no hay un tema Que no esté bien No hay ningún tema de relleno No hay ningún momento Que yo nunca pasaría en el CD Es un disco redondo Perfecto Maravilloso ¿Cuál es el tema más importante? El que ha quedado Para la historia del grupo Pues es For Today Que significa La frase que Cantan al final En una especie de Clímax largo En el que repiten siempre La misma frase La melodía Va construyéndose Poco a poco Es Nunca Des un día por perdido Vive siempre Al día Vive por hoy ¿Por qué? Porque esto es una canción Homenaje Al 11 de septiembre Porque bueno Estamos en 2002 Y es más bien Un homenaje A Y es muy triste A La gente que saltó Y para no quemarse La gente que saltó Y se metió una hostia Y eso fue una imagen Que le impactó mucho a la dime A mí Y a todo el mundo Eso es una de las cosas Más horribles Y me gustaría no haber visto Nunca en mi vida Y a raíz de esa foto Hizo ese tema Que es precioso Más horribles Pero da igual O sea Por todas partes En este disco Hay temas maravillosos Y yo os invito Incluso Incluso El tema extra Para la edición japonesa Que me encantaría tenerlo En formato físico Que se llama After all these years Incluso ese tema Es sobresaliente Y es Una cosa Que tiran ahí Como No sé por qué Para una edición en el extranjero No me preguntes por qué No sé que Los japoneses Catan más dinero En CD No he dicho Que la mayoría De las letras A partir de No sé si hay casillos How From Here No me acuerdo A partir de qué disco A partir de Newt quizá La hace con su mujer Latimer Con Susan Hoover Que es más o menos La que lleva a los negocios Y están bastante bien Son buenas letras Temáticamente Hay mucha variedad Me acabo de dar cuenta Cosa que no No me acordaba Que lo tengo firmado Por Latimer No me acordaba No me acordaba de ello La portada es horrorosa Eso sí Que lo vamos a hacer Aquí ya no toca El teclista Que estaba en el anterior disco Está un tal Guille Blanc Que murió De un grupo Que se llamaba Nathan Mal Pero sí está Denis Clement Que sigue en el grupo Porque este es el último disco De Camel A partir de aquí Le da una enfermedad Una especie de cáncer Muy raro A Latimer Y todos estábamos pensando Que en cualquier momento Iba a morir Era muy triste Y misteriosamente Poco a poco Se va recuperando Ha regresado Va a sacar un DVD ahora Que ya me Obviamente el Blu-ray Ya me lo he comprado Pre-comprado Ante la pregunta de Andrew Andrew va a volver Y dice Bueno ya veremos Andrew Andrew va a grabar un disco nuevo Eh no lo sé O sea al principio Se le veía muy animado Antes de entrar en la enfermedad Grabó algunas canciones Con Doug Ferguson Y Andy Ward Para que veáis Que este hombre Se pelea con la gente Pero poco Y está igual Este es uno que dice Que es muy buena persona Y pero hay una Que está en un Blu-ray En un perdón En un DVD Que se llama Curriculum Vite Que es la historia entera del grupo Que lo recomiendo Está muy bien Y tiene una canción en plan Lo que hacíamos Antes del primer disco Pero que no No era muy interesante Las posibilidades De componer Con el chaval nuevo Del nuevo Teclista El de Tiger Moth Tales Eso sí me interesa Porque sus discos Que no los tengo Están bastante bien Los he escuchado Algún día me compraré algunos Pero realmente Le da una energía nueva Al grupo Impresionante Me encantaría Que compusieran juntos Pero él En las últimas entrevistas Ha dicho No sé Lo mismo lo hago Lo mismo no A ver si es viable Y para sacar más Blu-ray Lo mismo lo hago Lo mismo no Va a ver si es viable Va a escribir tu biografía Y responde Bueno No sé ¿A quién le va a interesar? La verdad es que Ahora lo estoy pasando muy bien Me voy a cachondeo después Antes yo era de irme a dormir Después los conciertos Y ahora me voy a cachondeo Con el Colin Bass El Colin Bass Que qué cejas Y con los nuevos del grupo Y nos lo pasamos Teta Nos lo pasamos Yo estoy viviendo Tiempo prestado Este hombre se pensaba Que se iba a morir Y ahora le da todo igual Que si saca un disco Lo saca Que él no lo saca No lo saca Pues a mí que lo saque Porque el último es tan bueno Y dice que ha seguido componiendo Imaginaos la calidad De lo que puede haber tenido A lo largo de todos estos años Si ha seguido siempre componiendo Y lo que puede hacer En tema de arreglos Con Colin Bass Que sí que es un tío muy bueno Y con el nuevo teclista Así que Esto ha sido Camel Si os interesa Si el grupo ya lo conocéis Os recomiendo por ejemplo Que os compréis Uno de los discos en solitario De Colin Bass Si queréis Do you want to know more Pues el disco En solitario Outcasts of the Islands De Colin Bass Tiene bastantes temas Que son muy al estilo Camel De hecho toca Latimer No es que sea un gran disco Pero no está mal Tiene su canción Then Passer Moon Que fue un éxito en Tailandia No me preguntéis el tío Es una especie En Indonesia creo Es un experto Y tiene un grupo paralelo De música tradicional De Indonesia Esto es muy curioso Lo de la historia de Colin Bass Tiene canciones interesantes Este buen señor Tiene Latimer colaboraciones Aquí y allá Ya dije la de Dennis Quinn También tiene colaboraciones Con Con Kayak Que es un grupo Durante Durante una de las giras Que es las que estuvieron en Madrid Antes de la enfermedad El teclista de Kayak Tocó Tocó con ellos Kayak Que es un grupo Que si queréis Yo hablo también de Kayak Aunque no soy un experto Pero hay una canción Que se llama Full Circle Que os Que os recomiendo Por si queréis Por si ya soy fan De Latimer O fan de Camel Pero tampoco habéis Ahondado demasiado Así que nada Este ha sido por fin El vídeo de Camel A lo mejor De las personas No soy tan egocéntrico Así que nada Nos vemos Bueno Nos vemos Vosotros me veis a mí Y yo os veo a vosotros Y si venís a tiempo de culto O a cualquier tipo de cosas Que yo hago en vivo Pues yo saludo a todo el mundo Y nos tomamos un té Y hablamos Y me decís Oye pues haz un vídeo No sé qué Que me gustaría Lo que no hace conmigo Pues vamos a hacerlo juntos No sé Quiero decir Hermandad Buen rollo Como Latimer Que es un tío simpático